No me importa. ¿Cuántos dedos? Y he robado a 14. Hágase amiga, venga pa' acá. Te presento acá a Luke, un buen amigo. ¿No es un buen amigo? ¿Es un mal amigo? ¿Sí? Te trato de hacer quedar bien. No, no, yo te digo la verdad. ¿Papó? No, no sé. Deseñame cómo es. ¡Corte!